Y los últimos seis años, la política de Soledad se basó en un esquema de dádivas y entrega de dispensas. Consideramos que la gente de Soledad de Graciano Sánchez merece una justicia social. La tercera y venceremos. Ha sido un proceso en el cual en el 2015 iniciamos con una plataforma social con la cual queríamos construir un proceso de cambio y una plataforma también de propuestas importantes. En esa ocasión nos consolidamos como segunda fuerza municipal y oposición verdadera en el municipio. En el 2018 ganamos la elección, desafortunadamente por temas legaloides no pudimos consolidar el triunfo. Pero también en estas fechas del 2021, en esta elección, consideramos que ya es irreversible el tema. En el tema de los partidos, la gente lo ha tomado de buena manera y consideramos que el día de hoy la gente va más por la persona, pero también los partidos van a tener mucho que ver en este proceso. Está muy violentado y ya muy descompuesto. Entonces, en ese tema, el tema de la valentía, pues más que nada es convicción. Nosotros consideramos que la gente de Soledad de Graciano Sánchez merece una justicia social en la cual nosotros o un servidor tiene una visión en la cual todos los ciudadanos cabemos y tenemos oportunidades, espacios, pero también un lugar en donde podamos convivir en paz y seguros. Las propuestas sin un esquema de desarrollo real o propuestas serias, pues son solamente propuestas populistas. Y los últimos seis años, la política de Soledad se basó en un esquema de dádivas y entrega de despensas. Hoy la violencia nos ha rebasado. El delito común como robo de casa habitación, el asalto a transeúntes, el asalto a comercios, el asalto al transporte público, pues ha crecido de una manera exponencial. Y yo creo que la ciudadanía el día de hoy entiende que es de más valor tener un municipio seguro donde los recursos sean bien aplicados y la corrupción sea desterrada del municipio. Es un municipio en el cual podemos habitar y tener esas condiciones. Y un municipio en el cual solamente se dan dádivas, ese municipio está destinado al fracaso y de verdad a tener a los ciudadanos sin ninguna garantía y viviendo las gracias. Soledad necesita ya de todo. 30 años de atraso es una distancia con la cual hay que buscar esos atajos responsables para poder retomar el camino. Soledad necesita seguridad, recuperar nuestro cuerpo policíaco, que se dedique de verdad a atender a los ciudadanos y a otorgarnos esa seguridad y paz en las colonias y que nuestros hijos puedan vivir tranquilos. Soledad necesita esquemas de producción en el cual el campo vuelva a reincorporar ese proceso de ser productivo y que la gente de nuestras comunidades tengan de rama económica y también tengan la necesidad de emigrar a otro país o inclusive aquí a la capital. Porque las comunidades primero son muy tradicionales, tienen una riqueza culinaria impresionante, también tienen paisajes impresionantes. Pero yo creo que sí necesitamos generar esas condiciones. Y en el tema de servicios, el mensaje que queremos llevar a la ciudadanía es que la gente merece un servicio y una atención sensible, con sensibilidad por parte del gobierno y que no nada más sea una atención cuadrada en donde ni siquiera tienen relación o contacto con su presidente municipal, sino que hoy van a tener un presidente municipal que va a ser sensible, cercano a la ciudadanía, va a caminar con ustedes de la mano y vamos a resolver todos nuestros problemas. Hay que invertirle mucho al tema del agua potable, porque todos hablan del problema, pero nadie dice cómo lo va a resolver. Nosotros sí lo vamos a resolver de una manera puntual. Vamos a regenerar la infraestructura de redes de agua potable para que el flujo del agua potable sea considerablemente alto y pueda tener presión, ya que el día de hoy toda la infraestructura ya está obsoleta y muchas de las colonias están perdiendo el 70% del vital líquido debido a fracturas y a fugas de agua potable. Queremos corregir el tema de la excesiva renta de pipas. Por ejemplo, hay empresarios que se han hecho multimillonarios rentando pipas de agua y trapas. En Soledad no vamos a querer pipas. En Soledad vamos a querer restablecer todo este tema y el tema de la renta de pipas de agua se va a cancelar. Por lo menos en Soledad no queremos eso. Queremos que de verdad haya una solución puntual y si necesitamos pipas las vamos a comprar el ayuntamiento. Necesitamos que ese dinero que hoy está enriqueciendo a particulares sea un dinero que se invierta correctamente en la solución para el abasto de agua potable. Los jóvenes necesitan espacios deportivos, culturales, educativos en los cuales podamos regenerar nuestro tejido social. Hoy los jóvenes en Soledad no tienen un solo espacio. Queremos tres centros de desarrollo social en los cuales tengan sus campos deportivos, básquetbol, fútbol, béisbol, pero también una alberca olímpica en donde aparte de hacer ejercicio los chavos pues puedan tener centros de rehabilitación la gente que ha sufrido de algún accidente o alguna discapacidad. En ese esquema también el mismo centro va a contar con espacios culturales en los cuales la cultura va a ser columna vertebral para que los chavos no encuentren en la delincuencia un camino sino que elijan mejor tomar una guitarra a tomar un arma, ¿verdad? Participar en temas culturales que participar en asaltos. Yo creo que va a ser muy importante el joven que agarre un pincel aprenda a tocar una guitarra o tenga en su mente temas culturales jamás va a agarrar un arma, jamás va a asaltar a una persona y jamás va a tomar el camino delictivo como una opción. Ese esquema lo vamos a manejar de una manera muy consciente y vamos a llevar a nuestro municipio a ser el segundo municipio en importancia del Estado el más seguro del Estado y también el que genere mejores condiciones económicas sociales y seguras para nuestros ciudadanos los próximos 10 años. Este proyecto que representa a Juan Carlos es un proyecto de todos y con el voto útil de todos y cada uno de los ciudadanos vamos a recuperar nuestro municipio yo creo que en este 2021, el 6 de junio lo vamos a ver materializado y vamos a llevar a cabo esa visión de municipio que tenemos para que tome de verdad su lugar como segundo municipio en importancia del Estado.